Entonces vamos a escuchar las palabras del director José Laos Rodríguez. Ante todo, muy buenas tardes. Damos la bienvenida con gratitud a este convenio entre el Canal 56 y la Fraternidad Internacional de Jóvenes, por sus siglas IJF. Este convenio viene a fortalecer la programación del Canal 56 con contenido elaborado en alta definición, dedicado a educar a nuestra juventud. Gracias al director para Centroamérica y el Caribe de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, Jim Sung King, de igual manera al licenciado Chu Kwon King, director de la Fraternidad Internacional de Jóvenes para la República Dominicana. Y por supuesto al señor Ricardo Godínez, encargado de Relaciones Públicas. Que este convenio sea para bien de los jóvenes de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. Muchas gracias a nuestro director por haber pruebas palabras que realmente dejan en claro el por qué este convenio tan importante, esta firma tan importante entre el Canal 56 y la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Ahora escucharemos las palabras por parte del director general de IJF para Centroamérica y el Caribe, el Dr. Jin Sung Kim. Sí, hoy en este momento, me agradezco a este tiempo para firmar un convenio de colaboración, MOU, con el Canal 56. Nuestra organización, IJF, inició en el año 2001. IJF comenzó a través de la historia del cambio de un joven llamado Andy. IJF, que vivía en Corea del Sur, fue a los Estados Unidos en el año de 1995. Pero entonces la madre de este joven, Andy, que tenía 15 años, vino a buscarlo. Ah, 목사님, 내 아들을 좀 살려주십시오. Pastor, por favor, salve a mi hijo. En su maleta hay un arma de fuego que tiene drogas. 너무 간절하게 부탁을 하셨어요. Se lo pidió casi rogando. 목사님께서 한국에 나오시면서 그 학생을 데리고 왔습니다. Cuando el pastor se regresó a Corea, se llevó consigo al joven. 15살 학생의 머리는, 머리 색깔은 7 색깔쯤 됐고요. El color del cabello de este joven de 15 años tenía 7 colores. Su camiseta era así de grande. Su pantalón bajaba hasta la mitad de su nalga. Pero cuando vivió unos 3 meses con el pastor, su corazón cambió. Entonces, su padre, como era divorciado, él sí vivía en Corea. 아들을 보러 왔죠. Él vino a ver a su hijo. Cuando él vio a su hijo, lo primero que le sorprendió fue que cambió su apariencia exterior. Ya su cabello era negro. Su camiseta ya era de su tamaño. Ya también su pantalón estaba en su cintura. Lo segundo que le sorprendió fue las palabras que le dijo su hijo. Padre, yo soy feliz. Padre, me gustaría que tú también seas tan feliz como lo soy yo. Ya no necesito más drogas ni tampoco las armas de fuego. El padre se conmovió. Cuando este joven se regresó a Los Ángeles, en la comunidad de coreanos residentes de Los Ángeles se corrió el rumor que si quieres que tu hijo cambie, entonces envíalo a Corea. Por eso, en las vacaciones del siguiente año, 28 jóvenes visitaron Corea. Esos jóvenes también cambiaron. Y el siguiente año, más de 50. Y el siguiente año, 100. Así que en el año 2001, de diferentes países, más de 500 jóvenes se reunieron. Ese año fue el año en el que comenzamos de manera oficial como la Fraternidad Internacional de Jóvenes. El fundador, él fundó también un coro. ¿Cómo? Porque a través de la música clásica se puede apaciguar el corazón tan emocionado de un joven. Y también a través de la palabra de Dios puede cambiar el corazón de un joven. Estoy realmente agradecido porque podemos firmar un acuerdo de colaboración aquí con el canal. Obviamente, el canal va a transmitir muchas cosas. Pero nosotros queremos hacer que los jóvenes de aquí escuchen música de calidad. Y también queremos guiar su corazón hacia el cambio. Y queremos compartirles buena palabra. Yo espero que este acuerdo sea la semilla que va a cambiar la vida de muchos jóvenes a través del canal 56. Aquí también al director y a todo nuestro staff que nos está colaborando les agradezco con el corazón profundamente. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer las palabras de ambos representantes de ambas instituciones. Ahora pasamos a la parte que es más importante de toda la actividad de esta tarde. Vamos a pasar a la parte de la firma oficial del convenio. Primero tendremos la primera firma por ambos directores. Entonces vamos a mientras firman ya pueden firmar ahora hacemos el intercambio de documento oficial para que tengamos la segunda firma ya sellando este convenio. y para felicitar esta firma de convenio tan importante antes de culminar tendremos dos presentaciones tenemos dos presentaciones muy importantes después de esa parte tendremos la foto final. Entonces ahora hacemos el intercambio de los documentos ya viendo firmado los convenios. gracias. 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 Gracias.